Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, el día de hoy estaré dando el resumen mensual de un mes de inversión en las acciones de Google, recuerden que estas acciones las pueden comprar por medio de Insights ahorita al final del video les voy a mostrar la plataforma porque acá es donde tengo la inversión o por medio de Happy también, que aquí pues tengo los índices y la acción de Visa la idea es darle el resumen de lo que ha pasado al transcurso de este tiempo, cuál ha sido la rentabilidad y adicional a esto pues hablar un poco sobre la inversión recuerden que en el canal de YouTube ya tengo varios videos sobre este 2024, cuál es la proyección que tengo los resúmenes de las plataformas y pues adicional a esto, cada mes estoy subiendo el resumen mensual de mis inversiones no siendo más pues vamos a iniciar lo que ha pasado con Google al transcurso de estos meses bueno, antes de iniciar en ese aspecto quería mostrarles esta tabla, la rentabilidad que se ha obtenido desde el año 2015 como la vemos acá solamente dos años le ha sido negativa ¿cierto? ¿cierto? y de estos años que vemos acá desde el 2015 solamente un año aparte de los que ha sido negativo ¿no? ha tenido una rentabilidad de un solo dígito de resto la mayoría son rentabilidades de un 31%, 29%, 35%, 44% el año pasado tuvo un crecimiento de un 58%, como lo mencionaba en otros videos lo que quiero hacer con esta acción es que tenemos un núcleo ¿cierto? que este núcleo viene siendo el SP500 y adicional a esto voy a tomar otro índice para tener otro núcleo similar que es, ya lo verán en otros videos y vamos a tener unos pequeños satélites con el objetivo de tratar de superar esa rentabilidad pero que adicional a esto nos ayude como a tener un portafolio balanceado ¿cierto? y pues bien diversificado entonces en ese sentido esa fue como la razón por la cual decidí invertir en Google al día de hoy hay una inversión de 10 dólares lo que he venido haciendo con esto es que he estado realizando inversiones desde 5 dólares de forma mensual entonces estos 5 dólares que yo he estado invirtiendo la idea es invertirlos enero, febrero, marzo, abril, así hasta diciembre de final de año y ver cuál es la ganancia que se va a obtener con esta inversión ya al día de hoy pues he realizado dos inversiones la primera que fue la inicial en noviembre y la segunda que fue en diciembre de 29 entonces a final de año cuando haga el resumen, a final de mes cuando haga los resúmenes mensuales pues voy a estar realizando la inversión la rentabilidad que se ha obtenido en total ha sido una rentabilidad de un 4% aproximadamente y para este año, es decir ya para los 12 días que llevamos de este 2024 la rentabilidad ha sido de un 1.75% esto porque entonces aquí yo tengo como un pequeño análisis como saben pues por medio del copy trade tengo varias inversiones también por medio del CFD más a corto plazo pero en Google he tomado dos puntos de compra este punto de compra que ven acá y este que ven acá son como las líneas verdes punteadas este es como un pequeño análisis que yo tengo lo que pasa es que Google en este momento ya va a romper el máximo que tiene más cercano entonces está a punto de romper su precio si no estoy mal lo que le hace falta a nivel porcentual es como un 5 o 6% para romperlo si un 5.69% vengo y lo vemos acá de forma mensual entonces que es lo que pasa aquí lo que hay que evaluar es si los ingresos y la empresa tienen el digamos el crecimiento suficiente para romper estos valores máximos que nunca ha llegado a superar que es lo que pasa ahí para mí personalmente pues hay muchas empresas que están a punto de lograr esto entre esas está NVIDIA entre esas está Microsoft entonces no digamos que no le realicé la compra que debió hacerse aquí en este momento para pues generar una ganancia hasta este punto porque ya tengo otras inversiones similares como lo acabo de mencionar digamos una de las inversiones que tengo es Meta entonces que es lo que pasa personalmente busco más bien invertir en Google a largo plazo cierto esta es la inversión en Meta que tengo que como lo ven también está a punto de romper estos máximos de los cuales nunca ha llegado también está cerca un 5% pero pues ya hablando de Google la idea es mantenerlo a largo plazo y pues esperar a ver si se da alguna oportunidad esto no quiere decir que el precio no vaya a bajar o no vaya a quedar negativo en algún momento por el contrario también puede llegar a suceder sin embargo pues lo más importante es que cada mes se vaya realizando la inversión de estos 5 dólares entonces pues eso es en cuanto al video realmente no es más sobre el resumen de Google voy a seguir manteniendo esa estrategia de inversión de los 5 dólares para que a final de este año pues por lo menos estemos hablando unos 60-70 dólares de inversión sin que superen pues el SP500 que es el núcleo como tal de mi portafolio aquí en la plataforma entonces vemos los 42 dólares que se tienen de balance total hay 31 dólares disponibles para realizar inversión y hay 10 dólares con 49 pues por lo que la acción ha subido desde el momento en que realice el video hasta este momento como vemos pues hay 10 dólares de inversión esto es como el movimiento que se tiene y aquí está el historial entonces se compró en noviembre el 30 de noviembre y se compró el 29 de diciembre aquí vemos como tal las características la cantidad ingresada fueron 5 dólares y pues comisión de corretaje 0% o bueno 0 de comisión de corretaje ahí vemos la cantidad llenada como el número de acciones de microacciones por decirlo así que se compró para la inversión de los 10 dólares espero les haya gustado el video no olviden contactarme en mis redes sociales déjenme en los comentarios si ya están invirtiendo qué acciones están invirtiendo aquí en Instagram para que lo tengan muy presente cada vez que estoy subiendo el reel es porque el video ya está publicado en el canal de YouTube entonces estén muy pendientes de eso aquí ya está como tal el link para que ingresen al canal de YouTube o pues me pueden encontrar como Acor Inversiones también esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión